Nuevo gobierno, nuevas medidas, nuevos ministros y todos se preguntan qué va a pasar con el dólar. Para saberlo hemos invitado al economista Carlos Parodi, de la Universidad del Pacífico. Adelante Carlos. Muy buenos días Pedro. En realidad si hubiera que definir ahora cómo está la economía mundial, creo que una palabra basta, incertidumbre. Y el problema es que gran parte de lo que pasa con la economía mundial es lo que determina el precio del dólar aquí dentro. Me explico un poco más. Tradicionalmente cada vez que la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, sube su tasa de interés, se van dólares de acá hacia allá y el tipo de cambio aquí tiende a subir. Esa es la historia de los últimos 50 años. Sin embargo ahora da la incertidumbre, la Reserva Federal amenaza con que va a subir la tasa y cuando llegue el momento no lo hace, como ocurrió la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que se podría esperar? Ante esta incertidumbre, la Reserva Federal ha postergado. Esos aumentos probablemente hasta diciembre o inclusive hasta el siguiente año. Eso nos da una primera señal que el dólar tendería a subir menos de lo que se esperaba hace poco tiempo. En segundo lugar, desde la crisis del año 2008, el Banco Central de Estados Unidos ha inyectado una barbaridad de dólares a la economía mundial. El mundo tiene un dado de dólares. Y eso es otra fuerza que hace que al haber tantos dólares, el tipo de cambio no pueda subir como se había pensado. Esas dos fuerzas actúan en favor de que el tipo de cambio no suba. Sin embargo, hay otras fuerzas que también operan en el sentido contrario. De tal manera que es difícil en este momento saber qué puede pasar con el dólar. Pero si tuviera que concluir con algo, tengo la impresión que va a tener una ligera tendencia hacia el alza. No como la que tenía antes. ¿Y por qué lo digo? Porque en momentos de incertidumbre, a nivel mundial, hay algo que se llama fuga hacia la calidad. Los inversionistas dejan la bolsa y se van a comprar activos un poco más seguros, al menos en su percepción, como es el caso del dólar. Y esa mayor demanda por dólares presionaría hacia arriba el tipo de cambio. Para resumir, tendencia ligera hacia el alza del dólar en los siguientes meses, debido básicamente a estos factores y a la confianza que ha inspirado el gobierno de PPK. Aunque para ello habría que esperar el discurso de Fernando Zavala ante el Congreso. Mantendremos la expectativa, Carlos. Tenemos más.